10 alimentos prohibidos que empeoran el flujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es una afección en la cual los jugos gástricos suben por el esófago, generando irritación y muchas molestias. Las causas son diversas, pero todas se cruzan en un punto único de tu sistema digestivo, el esfínter gastroesofágico. Las estadísticas señalan que entre el 8.8% y el 33.1% de la población mundial tiene reflujo gastroesofágico, porcentajes que en México son más altos, ya que oscilan entre el 19.6% al 40% de la población, es decir, que casi la mitad de la población general vive con reflujo gastroesofágico. Cifras que nos sorprenden, dada la dieta tan abundante en detonantes para el reflujo que tenemos, así como los hábitos de vida. Pero, ¿qué 10 alimentos están prohibidos si tienes reflujo? ¿Es posible prevenir el reflujo? ¿Se puede evitar que se convierta en una enfermedad crónica? ¿Y qué cambios podemos hacer para aprender a vivir con esta condición? Quédate hasta el final y conoce todo lo que necesitas sobre esta condición que de no tratar se podría conducir al cáncer de esófago. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? El reflujo gastroesofágico ocurre cuando el ácido gástrico del estómago sube por el esófago hacia la garganta. Normalmente esto no debería ocurrir, pero en la boca del estómago se ubica un músculo conocido como esfínter esofágico inferior, el cual permite el ingreso de los alimentos cuando comes, y luego se cierra para evitar que esos se regresen hacia la boca. Cuando el esfínter esofágico inferior se encuentra dañado o debilitado, pierde la capacidad de contraerse o cerrarse una vez que los alimentos ingresan. Esto da pie a que tanto el ácido estomacal como los alimentos se devuelvan por el esófago, causando una sensación de ardor, quemazón e incomodidad en el tubo gastroesofágico y en la garganta. Cuando esta situación se presenta de forma crónica, recibe el nombre de enfermedad por reflujo gastroesofágico o erge. ¿Cuál es la diferencia entre reflujo gastroesofágico, erge y acidez? Aunque estos términos suelen usarse como sinónimos, en realidad tienen características diferentes. El reflujo gastroesofágico es cuando los ácidos gástricos u otros contenidos estomacales suben por el esófago debido a problemas con el esfínter esofágico. Esta situación puede presentarse de forma ocasional. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es cuando se provoca un daño en la mucosa del esófago por el reflujo. Por su parte, la acidez estomacal es la sensación de ardor en el pecho o el esófago, que se experimenta cuando una persona tiene reflujo o erge. En realidad, esta acidez es un síntoma, no una enfermedad. Síntomas de que tienes reflujo gastroesofágico. El síntoma más común de reflujo gastroesofágico es la acidez estomacal, que se caracteriza por una sensación de ardor en el pecho. También puede sentir que el ardor sube más arriba del pecho y llega a la garganta. Otros síntomas menos frecuentes pero que también pueden revelar la condición son… Sabor agrio en la boca, que se presenta por la devolución de los alimentos y los jugos gástricos hacia el esófago y que llega a la garganta. Tos o hipo. Si tienes tos o hipo de forma frecuente, aun cuando no tengas gripe ni otras afecciones que justifiquen la tos, puede tratarse de un síntoma de reflujo, lo mismo que el hipo. Voz ronca. Las cuerdas vocales se irritan por el ácido gástrico que sube por el esófago, lo que genera voz ronca. Si tu voz cambia de tono frecuentemente, puede ser causa del reflujo, aun cuando no sientas acidez. Mal aliento. Tener mal aliento también puede ser una señal de reflujo, esto ocurre porque los alimentos en degradación suben por el esófago y pueden generar mal olor, como el vómito. Hinchazón y malestar. La hinchazón abdominal es otro síntoma de reflujo que se puede presentar con malestar digestivo. Esto es más frecuente luego de comidas copiosas o de ciertos alimentos que detonan el reflujo. Todos estos síntomas también pueden empeorar luego de las comidas, cuando te acuestas o te agachas. ¿Cómo tu dieta afecta el reflujo gastroesofágico? La alimentación juega un papel determinante en la generación, progresión o recuperación del reflujo gastroesofágico. Esto se debe a que algunos alimentos pueden actuar como irritantes de las mucosas gástricas, lo que estimula la producción de ácidos gástricos, causando que el esfínter esofágico se abra y deje escapar un poco de estas sustancias. Igualmente, consumir comidas muy copiosas, alimentos fritos, alimentos muy ácidos o picantes, así como comidas a las que seas intolerante, puede aumentar las molestias digestivas y hacer que el esfínter se abra, para que los ácidos se escapen. No obstante, así como algunos alimentos pueden aumentar o detonar el reflujo, otros pueden ayudar a disminuirlo o prevenirlo. Por ejemplo, los alimentos ricos en fibra son más densos de digerir y son capaces también de absorber parte de los jugos gástricos, por lo que pueden reducir el reflujo. Igualmente, la fibra puede aumentar la presión sobre el esfínter, haciendo que permanezca cerrado y no permite el escape de los alimentos y los jugos gástricos. 10 alimentos prohibidos que empeoran el reflujo. Si tienes reflujo, debes evitar alimentos detonantes, es decir, alimentos que puedan aumentar el reflujo. Veamos cuáles son. Número 1. Alimentos fritos y ricos en grasas. Los alimentos fritos o los no fritos, pero con alto aporte de grasas, pueden desencadenar el reflujo, porque irritan las mucosas gástricas, haciendo que aumente la producción de ácidos gástricos. Del mismo modo, estos alimentos también obligan al organismo a secretar más sales biliares y la hormona colesistoquinina para degradarlos, por lo que pueden afectar el proceso digestivo. Por otra parte, los alimentos grasos y fritos son más lentos de digerir, por lo que la motilidad intestinal se reduce, y con ello el vaciamiento gástrico. Y mientras más alimentos permanecen retenidos en el estómago y los intestinos, más posibilidades hay de que los ácidos suban y escapen por el esófago. Número 2. Alimentos picantes. Los alimentos picantes pueden irritar las mucosas del estómago y afectar la producción de jugos gástricos. Este exceso de ácidos gástricos causa molestias digestivas y pueden también generar que escapen por el esfínter esofágico. Por otra parte, se cree que los alimentos picantes pueden relajar el esfínter gastroesofágico debido a la capsiacina y los componentes que generan su gusto picante. Al relajarse, el esfínter gastroesofágico es más sencillo que los jugos gástricos y otras sustancias que regresen y suban por el esófago. Número 3. Frutas cítricas. La acidez de las frutas cítricas, como las naranjas, limones o incluso los frutos rojos, pueden estimular la producción de ácidos estomacales y aumentar la cantidad de estos en el estómago, lo que a su vez causa que escapen por el esfínter esofágico. Número 4. Cafeína. Las bebidas con cafeína, como el café, las sodas oscuras y las bebidas energéticas, pueden inducir la acidez estomacal al actuar como relajante del esfínter esofágico, permitiendo así el paso del ácido gástrico hacia el esófago. En este sentido, un estudio del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación de España confirmó que no solo la cafeína puede inducir la relajación del esfínter esofágico, sino que incluso el café descafeinado puede hacerlo, por lo que el efecto relajante del esfínter puede deberse también a otros compuestos presentes en el café. Número 5. Menta. La menta es una hierba aromática que frecuentemente se usa en infusiones. Esta planta se ha asociado al reflujo, puesto que tiene la capacidad de relajar el esfínter esofágico y otros músculos del tracto digestivo, facilitando así que los jugos gástricos salgan hacia el esófago. Número 6. Bebidas alcohólicas. El alcohol puede hacer que el reflujo se active de diversas formas. Primero, porque la cantidad que se ingiere suele ser amplia, lo que aumenta la cantidad de líquidos en el estómago, permitiendo que estos líquidos escapen hacia el esófago cuando hay un esfínter esofágico debilitado. Segundo, el alcohol aumenta la producción de ácidos gástricos y enzimas digestivas en el estómago, lo que a su vez genera que estos se funguen por el esfínter esofágico. Tercero, el alcohol relaja el esfínter esofágico, facilitando así el escape del exceso de líquidos y jugos gástricos. Número 7. Chocolate. Aunque duela escucharlo, el chocolate también estimula la acidez y el reflujo gastroesofágico, debido a que un componente presente en él, llamado metilxantina, induce la relajación del músculo liso del esfínter esofágico, facilitando el escape de los contenidos gástricos. Número 8. Bebidas carbonatadas. Las sodas y bebidas carbonatadas pueden acelerar el escape de los contenidos gástricos por el esfínter gastroesofágico, debido a que incrementan los gases dentro del estómago. Esto genera una presión mayor sobre el esfínter, lo que puede generar que se abra. Generalmente, las personas que toman bebidas carbonatadas suelen expulsar sus gases por el esófago. Esto también puede permitir el escape de los líquidos estomacales. Número 9. Azúcar. Se cree que el azúcar puede inducir el reflujo, ya que muchas personas han manifestado experimentar reflujo luego de su consumo. Aunque una de las razones por las que el azúcar podría generar reflujo, se debe a que altera el microbioma bacteriano y aumenta la fermentación de los alimentos, lo que a la vez incrementa la generación de gases. También podría deberse a los alimentos que acompañan el azúcar y que podrían ser los verdaderos detonantes del reflujo, como los jugos endulzados, las gaseosas, los postres y helados, y demás productos azucarados. Número 10. Ajo y cebolla. El ajo y la cebolla son alimentos que usualmente se agregan a todas las comidas, ya que permiten mejorar su sabor. Estos alimentos contienen compuestos de azufre que aumentan la producción de gases y que se pueden estimular en la producción de ácidos gástricos, lo que incide un brote de reflujo gastroesofágico. Bebidas prohibidas que empeoran el reflujo. Así como los alimentos pueden desencadenar el reflujo, también pueden hacerlo las bebidas. Como referimos, bebidas con cafeína como el café, el té y las bebidas energéticas, estimulan la relajación del esfínter esofágico. Igualmente ocurre con las bebidas muy calientes, ya que pueden irritar la mucosa gástrica. Otras bebidas que debes evitar consumir si tienes reflujo son. Carbonatadas. Incrementan los gases dentro del estómago y promueven el escape del contenido gástrico por el esfínter esofágico. Alcohólicas. Aumentan la producción de ácidos gástricos y relajan el esfínter esofágico. Cítricas y productos de tomate. Los jugos cítricos, las infusiones con limón, los productos derivados del tomate, como las sopas o las salsas, pueden aumentar la acidez estomacal por su contenido ácido, generando que escapen por el esófago. Lácteos. Los productos lácteos bebibles como el yogurt o el helado pueden tener un alto contenido de grasas, lo que a la vez puede aumentar la acidez y detonar el reflujo. Medicamentos y suplementos que empeoran el reflujo. Consumir suplementos dietéticos y tomar medicamentos puede empeorar el reflujo gastroesofágico. Esto se debe a que los compuestos químicos de los fármacos y suplementos pueden afectar las mucosas gástricas e inducir la producción de ácidos gástricos, lo que aumenta las fugas por el esfínter esofágico. Entre los medicamentos y suplementos que más pueden detonar el reflujo, resaltan antibióticos, analgésicos como aspirina y otros signos. Bisfosfonatos. Bloqueadores alfa. Bloqueadores de los canales de calcio. Tricíclicos. Suplementos de hierro y potasio. ¿Qué alimentos sí comer? Muchos alimentos pueden prevenir y mejorar el reflujo gastroesofágico, ya que por su aporte de macronutrientes como proteínas, fibras o grasas buenas, pueden reducir la producción de jugos gástricos, evitar que escapen por el esófago y reducir los síntomas de reflujo. Veamos cuáles alimentos debes incluir en tu dieta para el reflujo. Número 1. Verduras. Las verduras aportan fibra, carbohidratos de lenta digestión y albidones, por ello favorecen el proceso digestivo, reducen la producción de ácidos gástricos y evitan que los jugos gástricos escapen hacia el esófago. Buenas opciones de verduras son brócoli, pepinos, papas, coliflor, espárragos, judías verdes y vegetales de hojas verdes. Número 2. Jengibre. El jengibre es un rizoma muy conocido por sus efectos positivos sobre la salud digestiva. Gracias a sus compuestos, el jengibre estimula la segregación de enzimas digestivas, que aceleran la degradación de los alimentos y a su vez estimulan el vaciamiento gástrico, lo que evita la acumulación de alimentos y la sobreproducción de jugos gástricos. Incorporar jengibre en tu dieta es muy sencillo. Puedes tomarlo como infusión, rayarlo y agregarlo a tus comidas guisadas, en ensaladas y en jugos. Número 3. Avena. La avena es un cereal integral que aporta alto contenido de fibra. Esta fibra puede absorber los ácidos gástricos y evitar que se escapen hacia el esófago. Otros cereales integrales como el arroz integral, el pan de centeno, la quinoa, entre otros, también pueden mejorar el reflujo por su aporte de fibras. Número 4. Frutas no cítricas. Las frutas que no son cítricas aportan fibra y nutrientes que favorecen la salud digestiva y general. Estas frutas pueden prevenir el reflujo, ya que hacen la digestión menos pesada y reducen la producción de ácidos gástricos. Puedes incorporar a tu dieta frutas como manzanas, peras, papaya, melones, plátanos, entre otros, ya sean crudas o en jugos, aunque la mejor opción es comerlas en porciones enteras, para así aprovechar toda su carga de fibra dietética. Número 5. Carnes magras y mariscos. Las carnes magras contienen menos grasas saturadas, por lo que el sistema digestivo no debe generar enzimas y ácidos extra para procesarlas, aunque sí permiten tener un proceso digestivo más lento. Como son una fuente alta de proteínas, los contenidos gástricos no escapan por el esófago. Los mariscos tienen también la misma ventaja. Solo recuerda preparar carnes y mariscos de forma que conserven sus beneficios para la prevención del reflujo. Esto implica no prepararlas con picantes, salsas de tomates u otros agregados que puedan estimular la acidez. Número 6. Claras de huevo. Las claras de huevo aportan proteínas y son bajas en grasas. Esto permite un proceso digestivo menos forzado y evita el reflujo. Puedes comer claras de huevo escalfadas, revueltas o en tortillas, pero evita los huevos fritos. Número 7. Grasas saludables. Las grasas provenientes de fuentes saludables como el aguacate, las semillas y los frutos secos, favorecen la digestión, aportan nutrientes y no provocan reflujo. Puedes incluirlas en tu dieta como fuente de grasa, en sustitución a las grasas trans, saturadas y refinadas. Número 8. Bebidas saludables. Algunas bebidas pueden mejorar la salud digestiva y reducir el reflujo. Entre ellas destacan las infusiones de hierbas, como el té verde, las leches de origen vegetal, los jugos de frutas y verduras naturales no cítricos y las bebidas de proteína. 6 consejos de cambios en el estilo de vida para aliviar tu reflujo rápidamente. Número 1. Cambios en la dieta. El primer cambio que debes seguir para mejorar tu salud digestiva y reducir o frenar los brotes de reflujo gastroesofágico es cambiar la dieta. Llevar un estilo de alimentación más saludable, rico en fibra y proteínas, con un aporte bajo de grasas buenas, pero nulo en grasas negativas, y con un consumo moderado de carbohidratos. Te ayudará a mantener un proceso digestivo más estable. Igualmente, debes evitar consumir los alimentos que puedan ser detonantes, como los que ya te indicamos, o aquellos a los que seas intolerante. Número 2. A la hora de dormir. Evita irte a dormir inmediatamente después de comer. Debes esperar al menos un par de horas para que el proceso de digestión haya culminado y asegurar que no quedan alimentos ni ácidos gástricos, que puedan subir por el tubo del esófago cuando te acuestes. Lo mismo aplica para las bebidas. Una vez que vayas a la cama, debes procurar dormir en forma semi-sentada o semi-inclinada. De esta forma, los jugos gástricos no presionan sobre el esfínter esofágico, evitando que los contenidos estomacales se fuguen. Usar almohadas adicionales debajo de tu cuerpo o debajo del colchón ayudará a crear el ángulo correcto. También puedes inclinar un poco la cama. Número 3. Cuida tus porciones. Hacer comidas copiosas es terrible para el reflujo. En cambio, realizar comidas pequeñas pero distribuidas a lo largo del día te ayudará a mantener una digestión óptima y prevenir el reflujo. Número 4. Deja el cigarrillo. Fumar es uno de los peores hábitos para el reflujo, ya que llena de aire el estómago, lo que se traduce en gases. Irrita las mucosas estomacales y aumenta la producción de ácidos gástricos. Además, el cigarro también puede dañar el tejido del esófago y el esfínter esofágico, lo que permite que los contenidos gástricos se escapen hacia el esófago. Número 5. Usar ropa holgada. La ropa muy ajustada aprieta y presiona el abdomen, dejando poco espacio para los alimentos, y haciendo que presionen sobre la boca del estómago. Usar ropa holgada puede solucionar este problema, en especial si comes mucho. Número 6. Perder peso. Perder peso en la zona abdominal puede ayudarte a reducir los ataques de reflujo, puesto que disminuye la presión sobre el estómago, evitando que los alimentos puedan ser expulsados hacia el esófago. ¿Cuándo ir al médico? Si observas que tienes síntomas de reflujo y que estos ocurren más de dos veces por semana, es importante acudir al médico. Un especialista en gastroenterología te ayudará con ello. También es necesario que busques atención médica urgente si experimentas síntomas como. La frecuencia del reflujo se hace mayor o es muy severa. Los fármacos de venta libre no proporcionan alivio o los has tomado por más de dos semanas. Se te hace difícil tragar alimentos sólidos. Tienes dolor estomacal junto al reflujo. Vomitas sangres o substancias de color negro. Tus evacuaciones son oscuras o con sangre. Medicamentos que te puede dar tu médico. Si los cambios en el estilo de alimentación y de vida no son suficientes para reducir el reflujo, tu médico tratante puede indicar fármacos como inhibidores de la bomba de protones, que reduce la producción de ácidos gástricos. También puede recetar antiácidos y bloqueadores de los receptores H2. Es importante tomar los medicamentos según lo indique tu médico y comunicarse con él si observas reacciones desfavorables, ya que pueden tener efectos secundarios. Cirugía. La cirugía no es la opción más frecuente para el tratamiento del reflujo, ya que por lo general los cambios en la alimentación, los ajustes en el estilo de vida y el tratamiento farmacológico ofrecen alivio. Sin embargo, tu médico podría indicar unas cirugías si presentas complicaciones o si los otros tratamientos no están dando resultados. Entre las cirugías que se usan para el reflujo están la funduplicatura, que se usa para fortalecer el esfínter esofágico inferior y evitar que los alimentos retornen a través de él. El sistema de gestión de reflujo de links, que consiste en instalar un dispositivo como una especie de pálvula que permite controlar el esfínter, fortalecerlo y evitar las fugas. La cirugía bariátrica en la cual se remueve parte del estómago para reducir su tamaño y con ello minimizar la cantidad de jugos gástricos que se producen y de alimentos que se ingieren. El reflujo gastroesofágico es una afección molesta que puede intensificarse en cualquier momento por causa de los alimentos o bebidas que ingieres. Ya que en esta afección los ácidos gástricos suben pero el esófago y llegan hasta la garganta, pueden generar complicaciones como el daño de sus tejidos y con el tiempo causar cáncer. Por suerte, reducir los brotes de reflujo no es tan difícil. Solo requiere seguir una dieta saludable, comer en pocas cantidades, evitar los alimentos detonantes y consultar con un gastroenterólogo para seguir el tratamiento respectivo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. 10 alimentos prohibidos que empeoran el reflujo gastroesofágico. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.